Don John John andaba muerto, andaba de parranda Mejor digo que no me inspiraba nada Para qué mentir como esos vanas Llegó aquí sin miedo a todas sus bandas Fíjense que todo lo que hice, hice porque yo quise No hice alegría triste, esa armonía que están con las cicatrices Muchos vendiendo el dinero del mundo y nunca les veo felices Por lo poco que tengo me alcanza pa' comprarme los tenis que quise Viste muy fácil llegar, donde muchos que se le no consiguen ¿Qué te queda porque lo que te asiquillan ahora me siguen? Eso pasa cuando la humildad que tenías ya la perdiste No gaste puta barata y tu billete ya no te sirve Ya no, ya no Tengo que mi parte, todo fue malentendido y menos lo entendiste Creí que ser famoso con los liqués y eso le pasa a miles No vele conmigo que en la guerra estoy lleno de rimas y misiles La calle ya me preparo para todos los mavos y todos estos giles He recorrido lugares, ciudades, monumentos que no existen Pero no cambio a mi barro de luque que corra cualquiera que pise Entiendo que no somos del gueto, igual conozco a varios sicarios Mi barro te mataría por un ramo de cogas y de su mano Hablaba en marco, andaba de parranda Mejor digo que aún no me inspiraba en nada ¿Para qué mentir como esos vanas? Sigo aquí sin miedo a todas sus vanas A mí no me importa el dinero, hago siempre lo que yo quiero Seguí mi camino como yo quise y mentirlo ha sido el primero Los de antes ya no son como ahora, que paso de esos momentos Diciendo que todo sería real y hasta la muerte todo está muerto Ven aprendiendo un poco de mi flow Enseño a cualquiera que quieran de ser mejor Pero nunca podrán hacerlo como yo Siguiendo el compás y llamando la atención Yo no andaba muerto, andaba de parranda Aún mejor digo que no me inspiraba en nada ¿Para qué mentir como esos vanas? Sigo aquí sin miedo a toda su banda Yo no andaba muerto, andaba de parranda Mejor digo que aún no me inspiraba en nada ¿Para qué mentir como esos vanas? Sigo aquí sin miedo a toda su banda Un día que piensa que soy aprendiz Se equivocan, no saben de mí Puedo enseñar a usted o no a mí Pero hay que dar para recibir Yo poco siempre recibo Y eso que mucho ya di Pues nada espero de nadie Yo ya no quiero sufrir Si yo conmigo, ¿quién contra mí? Eso lo llevo aquí En el corazón a pesar de todo Por eso ando feliz Me dicen que él no existe Pero sin él yo no puedo vivir Él es puro, mi amigo barbudo Siempre estuvo aquí, negro Mejor digo que aún no me inspiraba en nada ¿Para qué mentir como esos vanas? Arriba la mano, gente Estamos todos K-W, parece Muchísimas gracias